es un informe especial Y mucha atención a este informe especial En este momento están ingresando reos que han sido trasladados de la cárcel de El Porvenir, del departamento de Atlántida hacia el Valle de Támara Mucha atención a este informe que dábamos en horas de la mañana Repito, mucha atención a esta información 49 privados de libertad han sido trasladados a diferentes cárceles Uno de ellos ya están llegando a la cárcel de El Valle de Támara a la Penitenciaría Nacional Más adelante estaremos dando datos de lo que está ocurriendo en este lugar Mientras tanto vamos con un resumen de noticias policiales